¡Oh! ¡Qué linda eres! ¿Y qué quiere ese cangrejo de ti ahora? ¡Cangrejo malo! ¡Déjala en paz! ¡Mmm! ¡A la vez palomita sin dulce! Lo que sea, tengo demasiada hambre. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Auch! ¡Eso debe doler! ¡Oh, pequeña sirenita! ¡Mi dulce sirenita! Creo que me estoy enamorando. ¡Oh! ¡Hola, chicos! Hoy les mostraré cómo hacer lindas velas marinas. Necesitaremos tres vasos, caparazones, un gel especial y mechas para velas duras. ¿Tú sabes quién vive en el castillo en el fondo del mar? ¿Ah, Bob Esponja? ¡Ay, claro que no! ¡La sirenita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y entonces... ¡No puedo vivir sin ella! ¡Me alegro por ti! ¡Volveré con mis velas! Primero, pondré arena de color en los vasos, no mucha, o será una escultura y novela, así que lo dividiremos. ¡Mmm! ¡Eso debería bastar! ¡Con cuidado! ¡Y el último! ¡Su! ¡Me voy a vivir con la sirenita en el fondo del mar! ¿Y tu patito? ¿Pati? ¿Qué? ¡Ah! Es que a diferencia de mí, ella no se pone más joven. ¡Oh! ¡Qué lindo! Creo que ya te está saliendo un tipo. ¿Qué tipo? Tipo de chicas. Todas las que te gustan tienen algo que ver con el agua. ¿Qué? ¿Tienes problemas con eso? No, pero qué raro. ¿Agua y no dulce? Uno no excluye lo otro. Chicos, ¿a quién le gusta el mar y los dulces? Presionen me gusta. Tengo algunas conchas marinas grandes. Las pondré con cuidado en cada vaso. Esta redonda aquí. Esta larguita aquí. ¡Ah! ¡Esta es mi favorita! ¡Zoo! ¡Que me llevo conmigo! ¡Ah! Supongo que necesitas un regalo. ¡Oh! Creo que tienes razón. Entonces espera a que termine las velas y te las puedes llevar. ¡Oh! ¡Gracias! Pero solo si ningún slime sufrirá en el proceso. ¡Te lo prometo! Ahora pongamos los caparazones más pequeños, así directo a las copas. Se están convirtiendo en un regalo perfecto. ¿Y si ponemos dulces adentro? No, no quedarían bien. ¡Oh! ¡Entonces ponlos en mí! Solo me harán mejor. No, Sammy. Ahora llenamos los vasos con el gel para velas. Se parece a una pasta de dientes transparente. ¿Y existe gel de sirenita? No, Sammy. Ahora tenemos que derretir el gel. Necesitaré una pequeña olla como esta. Pondré los vasos adentro y la lleno con agua. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Porque si el agua cae en los vasos, el gel será demasiado turbio. Y listo. ¡Y, Sue! ¡Yo sé que a las sirenitas les gustan los dulces! ¡Dame un par! Bueno, por supuesto. Toma. Ok, ya pasó una hora y el gel está listo. Dejemos la olla para que se enfríe. Sue, ¿crees que le guste a la sirenita? Claro, Sam. Pero, por cierto, ¿sabes nadar? ¡Ay, claro que sí! Y te lo mostraré. Chicos, ¿y ustedes saben nadar? Dejen sus comentarios abajo. Veamos cómo van las velas. Ya tienen que haberse enfriado. Sam, ¿qué estás haciendo? No, yo... Es que se parece tanto a la gelatina. Vete o no tendrás regalo. Ahora el turno de las mechas. Las insertamos en las copas tratando de no hacer burbujas. Traten de ponerlas justo en el centro y no romper nada. ¡Queda perfecto! Muy bien. Estas mechas son muy cómodas. Siempre que lo hagamos con cuidado. Dejamos un poco de mechas arriba para poder encender las velas. ¡Oh, Sue! ¡Eres un genio! ¡Oh, sí! Espero que le gusten a la sirenita. Pero antes de irte, felicita a Patita. Hoy es su cumpleaños. ¿Qué insistes? ¿Qué insistes? ¿Qué insistes? Bueno, chicos, ¿les gustaron nuestras velas? Entonces presionen me gusta y suscríbanse al canal de Sammy para ver sus aventuras. He estado por hoy. ¡Adiós! Querida Patita, feliz cum... ¡Oh, qué hermosa eres! ¿Sabes qué? Tengo un regalo especial para ti. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Oh, vamos, Sammy! ¿Sirenas? Patita es la mejor. ¡Ah! ¡Gracias!